50 ventiladores volumétricos arribaron al Aeropuerto Internacional de Toluca en el Estado de México, procedentes de Nevada, en Estados Unidos, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este equipo médico que fabrica la empresa Hamilton será distribuido entre hospitales de la Ciudad de México y Guerrero, que aún registran una alta tasa de contagios por coronavirus. Por otro lado, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, agradeció el apoyo que está brindando el gobierno de Estados Unidos y el de la empresa Hamilton, así como el de FedEx, para la adquisición de estos equipos. Con esta nueva adquisición suman 311 los respiradores que proceden desde ese país para atender la emergencia sanitaria del COVID-19.